¡Vale, otra vuelta! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Vale! Río, río, río Río para no llorar ¡Vale, chupo, pared! Río, río, río A samba Río, río, río ¡Vale, chupo, pared! ¡Vale, chupo, pared! ¡Jupo, pared! ¡Vamos a ver! ¡A a開initos, a Maribel! fluido hacia el sur ¡Voltre KARR every adamämän ti, Adrián! Y el hermano Montes ¡A declare predictión a Cristina, Bernal,írebal, sient bono aniversario a Adrián, Clara, Hilario, Maribel, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!